Un corte viento que se hará presente en el área oceánica generará oleaje y malas condiciones del mar que se detectarán como marejadas del suroeste y rompiente en el borde costero. Todo traducido a un núcleo de baja presión que proviene desde el Pacífico Sur, que da como consecuencia un fenómeno de marejadas a partir de este miércoles 29 de abril hasta incluso pasado el domingo 3 de mayo. Juan Carlos, amante de las olas y surfista, permanentemente está revisando páginas que se dedican a seguir la conducta oceánica y así informar tanto organismos internacionales o deportistas, como este es el caso. Son varios meses donde Juan Carlos asegura que la tendencia a marejadas se viene dando en la zona y esta no será la excepción. Uno que está pendiente del tema de las olas, nos hemos venido fijando que todos los reportes de diferentes páginas que se dedican a dar información sobre las olas vienen marcando estas zonas prácticamente casi fuera de escala en magnitudes de tamaño de olas y esas probablemente estarían llegando a este sector alrededor del día jueves. Por supuesto, para corroborar esta información nos acercamos a la Capitanía de Puerto de Antofagasta donde la Armada de Chile fue la encargada de corroborar el anuncio de marejadas que son consideradas como anormales por la autoridad, por lo que las olas podían alcanzar entre 4 a 5 metros de altura. Producto de un frente mal tiempo en la zona sur del país, va a producir a partir del día miércoles un frente marejado, un miércoles en la tarde. Eso se va a intensificar el día viernes obteniendo su pic y va a decantar a partir del día sábado. Esta va a ser una marejada anormal, ya que las olas van a tener una altura entre 3 y 4 metros. Fenómeno de marejadas que comenzará cayendo la tarde de este miércoles 29 de abril extendiéndose incluso el presente fin de semana. Los cierres y previsión de actividad costera se anunciarán en tanto avance el fenómeno en las costas de todo el norte grande del país.